Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice ser el dueño tuyo Me mata el orgullo Y yo sin poder hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere que soy el dueño de usted Poco de él yo sé y no me luce Todo por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que no eres una porquería Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que no eres una porquería Que te trata mal Mi amor, que te trata mal